Bienvenidos a otro programa de Emil y las Estrellas, hoy invitados los chacales, Gaby Silvia y el grupo de Jujuy Pachamama. ¿Cómo estás Josy? Bien, 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 acá estamos, qué programa que vamos a tener hoy, es picante, bien, bien Sí, es picante hoy. Exactamente, está bueno porque arrancamos del final para ahora, es buenísimo. Sí, este torre. Mucha gente en el estudio, muchos músicos, se sienten, escuchá, se sienten, ¿eh? Bueno, estamos a full. Aparte, músico de rock también, ¿no? Sí, 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 estamos a full y se viene muy pronto Emil en vivo, ¿puede ser? Sí, ya falta poco y ya empezamos en vivo el programa. ¿Vamos a hacer el en vivo? Sí, obvio. Me encanta. Y cambiamos el día y horario. Vale, todavía, bien, bien, me encanta. Bueno, Emil, vamos a arrancar el programa porque tenemos muchos. Sí, tenemos un montón de grupos. Ahí está. Le quería comentar, saludos a todos y gracias a Mestiza que me viste todas las semanas. Ahí está, un saludito para todos. Bueno, Emi, arrancamos el programa y con los artistas que ya están en el piso. Sí, los chacales. Gracias a Mestiza que me viste en todos los programas de Emil y las Estrellas. Buenos días. Gracias a Mestiza. Bolívera, productor y diseñador gráfico. Soner Rosario Santa Fe. Y seguimos con más Emily Las Estrellas. Presentamos a una amiga, a Gaby Silva. Vamos, ahí estamos arrancando. Bienvenido, Gaby. ¿Cómo andás tanto tiempo, amiga? Amiga, un placer, un placer de verte. Feliz de estar acá en tu programa, Emily y Las Estrellas. Feliz de este reencuentro, somos muy amigas. Nos conocemos de Pasión de Sábado, así que feliz, feliz de verte. Hace poquito. Muy lindo, muy lindo, hace poco. Así que bueno, feliz. ¿Cómo empezaste tu trayectoria? Bueno, comencé primero en la movida tropical, en Pasión de Sábado, bailando muchos años. Después bailé junto al maestro Antonio Ríos, donde también, bueno, él me dio la posibilidad por primera vez de grabar unos coros en su material y bueno, de ahí comenzó todo esto de la música, de querer tener mi proyecto propio. Y hoy estoy ya hace siete años como Gaby Silva, solista, junto a Daniel Ruiz, que es mi productor musical. También él fue guitarrista del maestro Antonio Ríos, compuso canciones para Tony Ángel, Antonio y grandes artistas de la movida tropical. Así que bueno, formo parte de un grupo muy lindo, muy lindo, que sabe muchísimo. Y bueno, estoy muy contenta, muy contenta con todo mi equipo. ¿Tenés algunos shows? Sí, vamos a estar en Bitácora. ¿Cuándo? ¿El próximo sábado, Dani? El 9 de julio en Bitácora. Vamos a estar también en, ay, no me recuerdo, en Magdalena también muy prontito. En Pacheco. Y fiesta privada, sí, en Olivos. Y bueno, muy prontito se viene Teatro en Paseo La Plaza, así que los espero a todos. Ahí vamos a estar. Por supuesto, sí. Invitada, ¿no? Estás súper invitada, toda la producción acá. Bueno, gracias por recibirme, por invitarme. Y bueno, feliz de compartir lo que tanto me apasiona, que es la música. ¿Tus redes sociales? Gaby Silva Música en Instagram, Gaby Silva Oficial Argentina en Facebook. Y en todas las plataformas digitales me encuentran como Gaby Silva Argentina. ¿Número de contactación? Al 114-979-3144, para eventos, privados, cumpleaños, casamientos, divorcios, dicen algunos, no sé. Bueno. De todo, de todo. De todo, de todo. ¿Qué nos trajiste hoy, Gaby? Vamos a compartir unas canciones. Te necesito que lo lanzamos durante la pandemia. Es un tema, es un cumbiatón, muy lindo, que ya tenemos también nuestros videoclips en YouTube. Y bueno, este tema nació en la pandemia, bueno, con todos los que nos pasó, ¿no es cierto? Que fue bastante difícil para todos. Y bueno, siempre queriendo hacer algo para salir de todo eso. Y bueno, nos salió esta hermosa canción que vamos a presentar, Te necesito. Muy bien, Gaby. Bueno, presentamos a Gaby Silva. Gracias a Mestiza que me viste en todos los programas de Emily y las Estrellas. Te necesito, mi amor. Ya no sé vivir, si no estás, me encuentro perdida. Mi amor, calma este dolor, ven a mí. Yo vivía ilusionada, nene, yo vivía esperando cada día, cada noche. Y tú no dabas, ni siquiera una señal de vida. Estoy segura que tendrás a otra, que se lleva todas mis caricias. Que eran para mí, solo para mí, solamente para mí. Y no me despejaste, nene, me despejaste. Ay, qué dolor. Por favor, te necesito. Mi amor, ya no sé vivir. Si no estás, me encuentro perdida. Mi amor, calma este dolor, ven a mí Yo necesito que me des cernura, yo necesito que me des tu cuerpo Te necesito, mi amor, ya no sé vivir, si no estás me encuentro perdida Mi amor, calma este dolor, ven a mí Yo necesito que me des cernura, yo necesito que me des tu cuerpo Yo necesito que me des tu vida, yo necesito que me des tu amor Yo necesito que me des cernura, yo necesito que me des tu cuerpo Yo necesito que me des tu vida, yo necesito que me des tu amor Te necesito, mi amor Ya no sé vivir si no estás Perdóname por dar colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haber confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Me traba señales, pero no las veía Veía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haber confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Bueno, son los chacales Julio Cardoso Algo así, ¿no? ¿Sí? En Facebook y en Instagram también Y bueno, mucho más que eso no Porque estoy aprendiendo Estoy aprendiendo ¿Contrata a él, no es? ¿Número de teléfono? Ah, sí, bueno Vamos a dejar algún numerito por ahí Ahora no teníamos nada preparado Pero sí, vamos a... En tus redes sociales, ¿sí? ¿Podemos? Sí, sí, ahora después lo vamos a poner acá En el programa No nos podrás nada No, 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 no Lo podemos sacar en el programa acá abajo Y va a estar el contacto Fenómeno, gracias ¿Qué nos trajiste hoy? Vamos a hacer un tema que se llama Dueña de mi vida Del cuarto disco de los chacales Y bueno, y también el tema principal El que nos hizo conocidos Y esperemos que baile con nosotros ¿Cuántos son los chicos de la banda? Y en ese momento tenemos Siete conmigo Tenemos... ¿Los nombres? Ariel, Ariel en guitarra Tenemos a Pablo Tenemos a Julio Tenemos a Diego A Diego, tenemos a Diego Dos diegos Sí, y tenemos a Martín En tumbadora Ah, bien ¿Quién nos trajiste? El nombre es Julio Sí 25 años Siempre me olvido de mí Yo soy muy... Sí ¿Quién nos trajiste hoy? Bueno, vamos a hacer Dueña de mi vida Se llama este Que no es un rock Pero es parecido Espero que les guste ¿Y cuál más? ¿El de Vete? Trajiste también El de Vete lo tenés que bailar Sí o sí lo tenés que bailar Ah, bueno Presentamos a los chacales La doña de mi vida Hoy lo decidí Y ojalá que tú me quieras Porque yo te quiero a ti Ya le he tirado de tus manos Y a mí no me quieres Me importa un poco No puedo estar sin ti Tú eres la dueña de mi vida Nada puedo hacer Y sin mi bebé tú me faltas Voy a enloquecer Que si no me abre la puerta Voy por la ventana Quiero estar contigo Hasta el amanecer Loquita Voy a matarte hasta morir Y si conmigo estás No hay nada que no hagas por ti Tú eres la dueña de mi vida Hoy lo decidí Y no me importa Quiero meter Quiero estar ahí Quiero besarte y abrazarte Dejarte enamorarte Y tenerte siempre Siempre junto a mí Quiero estar ahí Tu eres la dueña de mi vida No importa lo demás Si tú me dices que sí No te arrepentirás Y que tu padre No implique todo lo que quiera Sienta lo siento Estúpida Es que la asociadora Es la dueña de mi vida ¿Qué le voy a hacer? Si lo que siento es amor No va a desaparecer Y si no me abre la puerta Voy por la ventana Quiero estar contigo Hasta el amanecer Loquita Voy a llamarte hasta morir Y si conmigo estás No hay nada que no hagas por ti Tú eres la dueña de mi vida Hoy lo decidí Y no me importa Donde estés Quiero estar ahí Quiero besarte y abrazarte Hasta enamorarte Y tenerte siempre 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 junto a mí Para Jorge Quirozki Gracias por apostar a los chacales Dice Loquita Voy a llamarte hasta morir Y si conmigo estás No hay nada que no haré por ti Tú eres la dueña de mi vida Hoy lo decidí Y no me importa Donde estés Quiero estar ahí Quiero besarte y abrazarte Hasta enamorarte Y tenerte siempre Siempre junto a mí Mi amor Para mí Yo no quiero enamorarte a ti No quiero, ya no quiero Tú mentiras Si el amor Me enamorarte a mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete que niña Mi madre de aquí Pobre de aquí Pobre de mí Quiero estará querer Vete de ti Y buscarte quien te quiera De veras Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme la voz De mi lado Devuélveme la voz Que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña Mi madre de aquí Seguro que sí ¡Sí, sí! Y seguimos con más Emily y las Estrellas Ahora con el grupo Pachamama De Jujuy Bienvenidos ¿Cómo estás? Hola, hola Bienvenidos a los amigos Que están también mirando El programa Emily y las Estrellas Aquí estamos nosotros Para compartir algo de Lo mejor que podemos hacer Transmitir la música Para todos los amigos Fieles y seguidores De el programa De Emily y las Estrellas Contame las contrataciones Las redes En Facebook salimos Como Pachamama Yerure A través del Instagram Salimos como Pachamama Yerure Ok El numerito sería 03886 15 460 887 Esa sería la línea ¿Cuándo se inició el grupo? Y nosotros estamos Hace más o menos Pisando ya los 6 años Bastante ¿Cuántos chicos Son en el grupo? Y nosotros ahora estamos Acá a media máquina Estamos con el grupo Estamos los que pudimos Acercarnos Los que pudimos viajar Digamos Porque tuvimos problemas Ahí con Con algunos chicos Por el tema trabajo Así que Estamos para tratar De compartir Lo que podemos hacer Entre nosotros Presentarnos los chicos De los músicos Por este lado Lo tenemos Al amigo Gonzi El popular Pornis En la guitarra Ahí Lo tenemos A Dieguito Cuevas En las teclas En la batería Bienvenido Nahuel Sí Facundo Girón Ahí en las tumbas El legendario Oscarcito Jiménez Carucha En el bajo Bienvenidos a todos Y me presento Brian Alejandro ¿Qué nos dijiste hoy? Tenemos para compartir Dos canciones Muy bonitas Ya reconocidas Ni contigo Ni sin ti Y el otro temita Si me vas a abandonar ¿Son temas propios? No, no Son covers Adaptados Al estilo De Pachamama ¿Temas propios tienen? También tenemos Canciones propias Como Te dicen me Que es un Carnavalito Guay No algo así Más o menos Tirando a esa onda Tenemos un Tinku También Maimaras En Carnaval Tenemos también Un Pimpín Que el nombre Es medio Rarito Pero Te llama la atención El Baja Sli Se llama el Pimpín Repetime las contrataciones No se tienen que contratar Bueno A través de Facebook Pachamama Yerure En Instagram Salimos como Pachamama Yerure Ok El numerito Para las comunicaciones 03886 1546 0887 Somos de Jujuy Ledesma Bien Presentamos a Pachamama 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 Amor Que no quiero Hacerte daño Ni causarte Algún dolor Créeme que será Amor Si no digo Que te amo Porque tengo El corazón Equivocado Por quererte Demasiado Sin que seas Para mi Porque sigo Siendo así El mismo Tonto Enamorar Que a su amor Verá callar Solo por Verte feliz Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni sin Para que lo bailes Mi amor Duermo Duermo para en ti Soñar Con la noche Por testigo No te miento Cuando digo Que este amor Es de verdad Te quiero Sin importar Lo que la historia Decida Que por ti Daría la vida Nunca vayas A dudar Y es tan solo Por amor Que no quiero Hacerte daño Ni causarte Algún dolor Créeme que será Amor Si no digo Que te amo Porque tengo El corazón Equivocado Por quererte Por quererte Demasiado Sin que seas Para mi Porque sigo Siendo así El mismo Tonto Enamorar Que a su amor Verá callar Solo por Verte feliz Si es con él Si es con él Y no a mi lado Y contigo Ni sin ti 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 Y es que Tengo el corazón Equivocado Equivocado Por quererte Por quererte Demasiado Sin que seas Para mi Porque sigo Siendo así El mismo Tonto Enamorar Que a su amor Verá callar Solo por Verte feliz Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Oye Tocando Tu corazón Si me vas Me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero Que tú No te vayas A equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien Si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error Se pierde un amor Y pensar Que tantas veces Yo decirte oír Ay yo te quiero Y no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás Y si tienes otro amor Tanto mejor Para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Y con sentimiento Para el norte Y el sur Del país Si me vas a abandonar Piénsalo bien Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero Que tú No te vayas A equivocar Y si no me quieres más Y si no me quieres más Piénsalo bien Si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error Se pierde un amor Y pensar Y pensar Que tantas veces Yo decirte oír Ay yo te quiero Y no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás Y si tienes otro amor Tanto mejor Para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Y con sentimiento Y con sentimiento Y pensar Que tantas veces Yo decirte oír Ay yo te quiero Y no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás Y si tienes otro amor Tanto mejor Para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Hasta la semana que viene Esto fue Emily Las Estrellas ¡Chau! 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 ¡Chau!